Urdaybay es conocido como tal por estar declarado por la UNESCO como Reserva de la Biosfera en 1984. Las reservas de la biosfera son lugares que están relativamente humanizados y que por lo tanto la sociedad ha convivido con la naturaleza y naturalmente cuando a través del desarrollismo se arriesgaba prácticamente que esa naturaleza quedara destruida, menos mal que han existido definiciones como Reserva o normativas que llevaban a la necesidad de protección y a la gestión racional de recursos. La importancia de Urdaybay radica especialmente en la diversidad de hábitats que acogen. Tenemos encinares cantábricos, tenemos marismas, tenemos acantilados, tenemos bosques de frondosas y esa riqueza de hábitats es lo que produce una riqueza de especies. Hay que tratar de buscar, innovar, experimentar, porque ese es uno de los fines de la Reserva de la Biosfera en el desarrollo económico, tecnológico. El Bear Center Duraybay es un centro temático sobre un viaje. El viaje de la migración. Miles y miles de aves llegan desde África buscando el norte de Europa y en ese largo viaje utilizan unos puntos que se llaman stopovers o paradas para descansar y alimentarse. La idea es que partiendo de este centro se creen centros similares en Inglaterra, Alemania, Holanda, Suecia, Escandinavia, incluso puntos de referencia en Marruecos y en África que puedan dar coherencia a este gran viaje. La idea es interconectarnos los centros con las nuevas tecnologías y poder a tiempo real visualizar por qué, por ejemplo, no están hoy los gansos en Urdaybay. ¿Por qué? Porque en este momento están criando en ese lago noruego. Si pudiésemos conectar con ese lago noruego, a tiempo real veríamos que están criando ahí los ánsares que en noviembre pasarán por la Reserva de la Biosfera de Urdaybay. El Living Lab es un concepto que viene de la Unión Europea. Es un laboratorio que lo que trata es de innovar, de desarrollar proyectos excelentes, promover redes de excelencia, redes de investigación, incorporar a gente que esté trabajando en un sector investigando, desarrollando proyectos, nuevos productos, en un sector concreto en el que haya cierta excelencia en el ámbito de la investigación. En este centro las aves van a ser simplemente el vehículo de un gran viaje, porque a todo el mundo nos gusta viajar. Desde este centro la idea es conocer esas zonas de la tundra ártica, esas zonas del norte de Europa, de los lagos preciosos, incluso esas zonas más desconocidas del África subsahariana. Hablamos del Banco de Argin de Mauritania, del Delta del Senegal, sitios donde las aves que pasan por Urdaybay pasan su invierno. Bueno, es como una reproducción de la vida en el plano de la informática, y realmente tú puedes imaginar cómo suceden todas las cosas en un mundo virtual, y pienso que sí, que es una cosa interesante, y que en este tipo de instalaciones se pueden llevar a cabo y pueden ser de interés. También se ha comentado que Urdaybay sí es algo que debe protegerse también de la presión de las personas, pero con este tipo de proyectos pueden crecer mucho a nivel global sin necesidad de que se produzca también esta agresión, y se puedan divulgar en la forma que yo creo que es interesante para todos, para Urdaybay, pero también para la gente en general, porque es un lugar que merece ser conocido. La tecnología, y sobre todo este Living Lab, lo que va a proponer es un elemento diferencial. Incorporando la tecnología, aparte de que va a haber más rigurosidad en los temas de recogidas de datos, principalmente, luego va a dar un nivel de excelencia porque otros centros, otros Living Lab, otras universidades que quieran trabajar con nosotros, van a tener que incorporar la misma tecnología muy parecida. Para poder compararnos, al final hay que tener estándares comunes. Hortik, torriko da berrikuntza tecnológicoa, torriko da universidadaco, gure etzerako, torriko diez ingenierizietarako, eta berrikuntza pila bat, eta hori ezinbestekoa da, hori posik eoteko moduko da. Linen go, pentsatu, nahiz eta urdaibai dela, posible dela eta derrigorrezko dela inovazioare urdaibari aplikatzeko. Bai, enpresa aldetik, turismo aldetik, zorrien aldetik ere, hor badagoz munduan zear programa batzuk, ikusi beharko dira, ia selan, ekarri esperientzia horrek eta kultura harloan ere. Hor daukagu, proiektu beresi bat, guen jain hor daibai. Hay una oportunidad ahora que con este debate realmente se plantee el desarrollo doibai. Y se haga de una manera, digamos, apropiada, conforme al entorno en el que está, respetando ese entorno, humanizando ese entorno en la parte que sería humanizable, hay otra parte que no hay que tocarla, y centrándose especialmente para esas inversiones en las cabeceras y no en el entorno, digamos, medioambiental, que hay que preservarlo, insisto, como primer factor, elemento clave, elemento de partida, que no cabe erosionarse de ninguna manera, porque al fin y al cabo, aunque hiciéramos economía e hiciéramos cultura, todo eso es perecedero, puede ser transformable, pero la naturaleza es lo único que tenemos, digamos, finito. Es lo que estamos tratando de buscar, aparte de la organización de estas conferencias, invitando a entidades excelentes y a profesionales excelentes, lo que vamos a tratar es de liderar en este ámbito de la investigación, la tecnología aplicada a la monitorización de la naturaleza. Baina, esken baten, toki beresiak dira, eta beresiak diren aldetik, ba, reflexio gehiago, pentsamentu gehiago behar dute, orduan, ikustu gote, toki egokibat dela, ikusteko zer egin dezakegun, etorkizunean, ze gauza beresi, eta, asken baten, momentu guztietan, gauza berria pentsateko, toki bat dela. Eta alde horretatik, berenetako laboratorio bat, urdaibai, ez da amaitzen gaur, eta ez da amaituko bost urte barru, edo amarrurte barru, beti egon beharko dugu, gauza berria pentsatzen, eta mantentzen gainera, guztoko aden irudiori. Esta conferencia, lo que nos ha servido, ha sido para validar, que íbamos en el buen camino, en el trabajo que estamos haciendo, en este proiecto, de Living Lab en el Berth Center. Tratar de generar novos empleos, de desarrollar, mar riqueza en lo que es la zona, a través de estas iniciativas, que no va a ser la única, ni tiene por qué ser la única, pero sí de estar incorporada, en este territorio, y desarrollar novos proiektos, en el que en Living Lab nosotros creemos, que puede tener un muy buen encaje. Txikitan pentsatzen nuben, unibertsua, gundua, bermiona maiten sal. Baina, begirada bota eskero itzozoari, ikusten eban, eset, itzozoak, ez da la, satitzik, ebat, horizonte badagoela, eta hor, ere, etorkizuna, zegoela. Kontradizio horrekin, bizin nintzen txikitatik. Txikitan pentsatzen, Gracias.